El concurso de agrupaciones carnavalescas en el teatro Juan Luis Galiardo contó el jueves con el pregón de Tino Tobar acompañado por su comparsa o capitán, mi capitán, y el viernes con una gran participación en la gran final del concurso siendo las vencedoras la comparsa a la tribu de Cádiz y la chirigota a las claras del día ambas de Algeciras donde además se contó con la actuación de la comparsa de Cádiz la canción de la laguna de los Carapapas. El jueves el acto comenzó con la proclamación de la diosa del carnaval Tania Palmero quien fue reina de la Feria Real de San Roque 2019. La acompañaban cinco de sus damas que ejercen estos días como ninfas Paula Moreno, Cintia Martín, Gema García, Alba Escribano y Paula María Sañudo. El primer heredil fue el encargado de imponer la banda a la diosa mientras que María Collado le entregó un ramo de flores. La misma Tania impuso las bandas a sus ninfas. A continuación subió al escenario el pregonero Tino Tobar quien estuvo acompañado de la comparsa O Capitán, mi capitán con la que ha ganado este año el primer premio en el concurso del Teatro Falla de Cádiz. En su pregón Tino Tobar intercalaba pasajes en verso con cuplees interpretados por su comparsa que arrancó fuertes aplausos especialmente cuando finalizó el tema dedicado a la sumación de Franco. Y bendita esta fiesta tuya de la libertad, cuando el capitán llama a tu puerta los caminos se encuentran en la plaza de armas, corren las fantasías por tu alameda y los cofres se entierran en la fuente María España. Cuando el capitán llama a tu puerta se entierran las cadenas que te unen a la realidad y salen volando desde el Pinar del Rey las fantasías más bonitas, las fantasías del carnaval. Cuando el capitán llama a tu puerta desde la bahía llegan las canciones y tú, sanroqueños, ves cómo llegan desde tu atalaya en los cañones cuando el capitán llama a tu puerta, oh capitán, mi carnaval. Cuando acabó el pregón el alcalde y la concejal de fiesta se entregaron a Tino Tobar una placa de recuerdo de su participación en este acto, tras lo cual se realizaron las tradicionales fotos de familia con todos los participantes en la noche. Ya el viernes todo el que se dio cita en el Juan Luis Galeardo lo pasó en grande disfrutando de una estupenda noche de carnaval que como es habitual en estos casos se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Entre el público se contaron el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y otros ediles de la corporación. La televisión municipal emitió en directo el concurso y se entrevistó a varias personas relacionadas con el carnaval sanroqueño. En comparsas la clasificación fue la siguiente. En primer lugar quedó la tribu de Cádiz, de Algeciras, con letra de Juan Antonio Pozo y música de Eugenio Cheza. En segundo lugar, Carnaval Locos, de San Roque. Tercera, Postdata, Te Quiero, de Tarifa. Y cuarto, Sin Miedo a Nada, de Algeciras. En Chirigotas la clasificación fue, en primer lugar, a las claras del Día de Algeciras, con letra de Jesús Tapia y música de Rafael Pastrana. Segundo, Bajo la luz de la luna me fumo un fortuna, de San Roque. En tercer lugar, el Grinch, Pesadilla antes de Carnaval de la línea. Y en cuarto lugar, Cuéntame qué nos pasó, de Algeciras. En cuanto al premio al mejor disfraz, se entregó a María Luisa Ferrero, quien recibió dos entradas para ver a la comparsa, la chusma selecta de Martínez Zares, el próximo 7 de marzo en el Teatro Juan Luis Galiardo. Durante las tres semifinales que se disputaron el pasado lunes, martes y miércoles, compitieron en el Teatro Juan Luis Galiardo un total de 17 agrupaciones, siendo nueve comparsas y ocho chirigotas. Además, de las dos agrupaciones de San Roque, participaron ocho de Algeciras, otras cuatro de la línea, dos de Tarifa y una de Castellar. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.